Ahora vamos al norte del país, Santiago, donde una gran cantidad de fieles conmemoraron este día en distintos templos de la ciudad. De Yanira López nos tiene los detalles. Miles de devotos han desfilado desde tempranas horas de la madrugada, incluso desde anoche, hasta la iglesia Nuestra Señora de la Alta Gracia para venerar a la Virgen en la conmemoración de su día. Cuando uno tiene cualquier cosa, cualquier dificultad, cualquier acontecimiento, deposite la fe en esa Madre Santísima y usted verá que todo será concedido en el nombre de Jesús. La celebración del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, patrona de los dominicanos, es propicia para diversas actividades. Feligreses se disponen a realizar caminatas, cumplir con promesas a la Virgen y otros rituales desde distintos puntos de Santiago. Adiós, por eso ando aquí, que sea mi Virgen, que sea todo lo que me ayuda a mí, papá Dios, que me da mi comida. Por agradecimiento, por ser la madre del hijo del hombre. Vengo este día y vengo varias veces al año. Ay sí, mi hija, esa es la madre divina. Usted tiene mucha fe en ella. Dios lo sabe, Dios lo sabe, y ellos lo saben allá arriba. Usted está aquí porque viene a agradecerle, a hacerle una petición, a cumplir con una promesa. ¿Cuál es el motivo de su visita aquí? Siempre yo, todos los años vengo. De igual modo, la población se ha movilizado hasta la Basílica de Higüey a rendir culto a la Madre Modelo de Jesús, a realizar peticiones y a dar las gracias. Dios ha hablado a María de la Alta Gracia, como Madre de Jesús y Madre nuestra. Por Jesús hemos recibido la salvación y la vida. Desde Santiago, para NCDN.